no pues aquí tenemos una caja que nos ha mandado pablo mayor de viñas sub vale y yo ya sé lo que es quiero que lo veas conmigo y vamos a empezar a abrir la caja de acuerdo bueno vamos a abrirla con cuidado porque sé que es es algo de neopreno la caja es compacta es pequeñita y está muy bien cerrada como veis está muy bien cerrada aquí tenemos que viene dentro una bolsa una bolsita y bueno no hay nada más en la caja la quitamos y vemos qué viene de italia de polo sub evidentemente es un neopreno smooth skin o pencil que es el modelo de neopreno blanco color negro de siete y medio y son unos pantalones de la talla 3 vamos a abrir el paquete por aquí con mucho cuidado porque a mí me gusta guardar las cajas perdón los plásticos de los trajes cuando por los tú me los manda los gustos para para preservar al traje de humedades y demás en invierno y en verano también cuando cuando guardamos los trajes pues los tenemos más preservados es un pantalón puro chicle no no es el típico pantalón como antiguamente usaba yo el tipo fuerza 3 yo he usado muchos pantalones tipo fuerza 3 y bueno aquí tenemos el pantalón veis muy blandito un neopreno muy blandito open cell que es microporoso por dentro pero de célula abierta como se ve con el formato típico de polo sub de acuerdo y su ya conocida marca vamos a quitar plástico y vamos a recomponer la mesa y lo ponemos aquí en los datos de la mesa vamos a hablar un poquito de cómo vienen las terminaciones por los sus siempre se ha decantado por las terminaciones con los bordinos en el tipo tejido no engomado como veis esto hace que el traje bueno pues sea un poco más cómodo de llevar y que no apriete mucho cuando están las terminaciones tanto en tobillos como en las muñecas vale en este caso el pantalón como veis este de tejido licroso elástico es una licra y bastante elásticos aquí viene la fecha de envío vale cuando cuando se de cuando se se hizo y se envió el 15 de enero del 19 vale y el número de envío también pantalones liso espacato negro por lo tanto es liso en chicle negro talla 3 lo manda viña sub y es de siete y medio siete milímetros y medio la parte delantera de este pantalón como vais a ver os voy a acercar un poco la cámara para que veáis más vais a verla ahí esto es lo típico forrado que no es chicle puro es todo chicle menos la parte frontal que es forrada por lo su siempre suele hacerlo así corte preformado en la zona de las rodillas por detrás vale en las corvas para que no moleste con el patronaje típico de ellos lo abro aquí para que se vea vale patronaje típico para que no nos haga daño detrás y en la parte trasera el pantalón pues vais a ver como que también tiene su parte de forrada entre las piernas vale para el roce y para evitar el desgaste con el chicle porque si no chique con chicle pues terminaría partiéndose desgarrándose o desgastándose decir que se ve que el pantalón ha cambiado el neopreno esto no es un neopreno como acostumbraban a tener el nacional sigue siendo muy elástico como se ve muy elástico pero mucho más lo veo mucho más blandito se asemeja mucho al heiwa sk pero algo más algo más elástico no para hacer siete y medio según pantalón muy elástico no sé me parece un acierto escenopreno habrá que verlo en el agua en las condiciones que se nos presenta de termicidad y bueno y también la flotabilidad que pueda llegar a tener porque recordemos que es un pantalón de siete milímetros y medio es un pantalón gordito en fin esto es lo que tenemos de la marca polo su enviado por viña su pablo mayo y nos vemos en un próximo vídeo dale a like suscribiros muchas gracias por estar ahí y nos vemos rey su